¡Vamos el que reque, sueltele! El que reque en la Huasteca, se creía muy de ley Se creía muy de ley, el que reque en la Huasteca El que reque en la Huasteca, se creía muy de ley Se creía muy de ley, el que reque en la Huasteca Y hizo ser como los aztecas, hasta ya se sentía rey Por andar en la pobreza, se fue para Monterrey Que reque, que reque, que reque, que reque Hoy les digo de antemano Hoy les digo de antemano, con este bonito son Hoy les digo de antemano, con este bonito son, con este bonito son, hoy les digo de antemano. Como buen veracruzano, hoy les rindo mi canción, yo saludo a mis paisanos, que están allá por Nuevo León. Que reque, que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. Que reque. Que reque, que reque. Que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. nos vemos a la próxima